bueno vamos a seguir donde lo dejamos que era por aquí por en el patio interior que fíjate yo creo que estaría bueno que tiene un arco que no es tan pesado para poderlo mover porque creo que es una buena opción es una opción más que nada por por ejemplo el dragón de hace rato me quedo aturado de repente el dragón este se pone muy complicado de repente vení a esperar sin que el lote empieza a avanzar se lo puede avanzar bueno che demonio no manches no manches en serio me 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 ¿Qué es lo que se escapa? ¿Qué es lo que se escapa? Por aquí ya sé que no hay nada, por aquí pues no va a haber nada tampoco, supongo bien. Ok. No se, no se acompaña. ¿Para abajo? Para acá. Ya no me levanté. ¡Ay, güey! Y si me dieron Ya está Hierba creciente No, cosas muy útiles No, ahí abajo se ven Unas cositas Pero ¿Y cómo bajas ahí abajo? Ah, sí, es cierto, la llave La llave La llave La llave Hmm ¿Dónde podría estar la llave? No sé por la realidad Tiene que mantenerse de aquí, ¿no? No sé por qué Sí, tiene que mantenerse de aquí Ah Una llave ¿Dónde puede restar una llave? No lo sé No lo sé Y algo de luna menguente Chale Nomás no le doy Bueno Ni modo Ah Perdón, perdón, perdón ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un cierro creciente ¡Los momentos de refrigerio! No, pues ni idea. Ni idea de dónde estés. Uff, casi. Qué interesante. Tengo que irnos a quemar. No, pues ni idea. Más hierba creciente y a ver que es la de ti Entonces, ¿qué vas a llevar? A ver qué tiene, qué tiene, qué tiene. Lanzacorta. Ballesta libre, no tengo una ballesta. Espada ancha. Proyectil. 50 de ataque físico. 40. Es que nadie vende... Pasa demasiado rápido. Es que no. Pasañe. Seguimos la droga. Pasañe. mágico No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ahora a través de que trastor de si se puede Veamos... Y si que haces esto... No, 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 no... No, no, no... Esto... Y si fuera... No creo que... A ver, vamos a ver. No creo que... Sí, 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 sí. A ver, ¿dónde está el que me enseñe los trucos? Espera, ¿a dónde vas? ¿Me pides que te enseñe magia? El maestro Freik es un hombre grande. Al estudiar, con más razón. Bien. Haz lo que quieras. Asegúrate de rescatar al sabio Freik. Sí, 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 claro. A ver, la senda no me voy a dar. O el patrón interior. O la senda. O la senda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Bueno, y le doy a la pared No, le estoy dando a la pared No, le doy a la pared No, le doy a la pared No, le doy a la pared No! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy lento Pero muy seguro Vale, que matemos a este Entonces voy a dejarlo silenciado ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo ya tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Bueno, muchas resinas de pino. Quiero creer que definitivamente es el mismo dragón que está ahí arriba que el que está aquí abajo, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí. Vamos a ver. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Hay como 300 flechas, más o menos por ahí, a ver, veamos... Sí, ya no está, pero está el azul. Creo que esa espada me puede matar, ¿no? No estoy seguro, pero... A ver, espete... Veamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 8 kilos. Y 22 de fuerza. no manches me quedo de la distinción del juego ok y 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 me da curiosidad de matarlo a mí también vamos a ver y 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 ¡Suscríbete! 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 Listo, llegué abajo otra vez. La pregunta es si regreso al Nexo, reviviré el tronco. Listo, llegué abajo otra vez. Vamos. Vamos. Veamos. Ay, no manches. ¿Por qué no podemos colar la que tengo? Regresa con vida, dependo de tus pedidos. No hay que otros chidos tienen aquí. Me pides que te enseñe magia. Arma encantada. Fortaleza de la manera que genera un orgullo fuerte en tu lugar. Desaparición. Protección. Yo creo que son cinco mil esas tonterías. No sé. No lo sé. No he terminado. Ah, no. Buscas el poder del alma, no es así. Entonces toca el demonio. Alma de la mente, clave del éter vital. Aumenta los PEM. Ah, este sí está bueno. Lo que necesito. Sí. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. Y así el mundo pueda sanar. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. Que tus fuerzas... Veamos. Si en teoría puedo... A ver. Mi catalizador de poder. Debo tener más PEM. Y... 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 Ehm... Y... Ehm... Por algo vinillo aquí. Y... No me acuerdo Yo creo que la llave debe estar en el Me equivoqué pero Está un poquito igual Así lo maté Pero es un poquito grande de piedra fielosa Bueno No está mal Creo que ya no está Espero porque Me tardé Una eternidad No está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Quiero ver una creciente Si no, ya no está vivo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm, son varios Ahora Madre, yo soy el hombre Espada rota, no manches Escudo de púas Ah, un escudo de púas, a ver Cuanto necesita? 14 De estrés De estrés No puede saber nadie ¿Qué? ¿Cómo que no hay nadie? No parece ser esto muy útil No 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 A ver Se ve ligeramente una luz blanca Muy ligeramente Eh Mmm Eh ¿Pero dónde se puede buscar la fregada llave? Si no hay ningún lugar que parezca que lleven la llave No lo sé A ver esto cada vez que dice Un archidemonio Vamos a ver un archidemonio Solo tengo la... Ahora vemos si ya puedo abrir la otra De abajo, que en teoría tiene más luz blanca Digo, claramente una luz blanquita Pero... Pudiera ser, ¿no? Vamos a ver Que la verdad no creo, pero... Veamos No, no se oró No, 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 no Ok. 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 Es que no hay forma de caer bien No, no hay forma de caer bien Solamente quedé contra uno Pero hijo de ese güey está Es otro nivel, la neta A no ser ¿Cuál es el caballero de cosas azules? Pues hay 10 kilos ¿Cuál es el caballero de cosas azules? No, no, no Tiene más defensa el fuego Más defensa Tiene más defensa el fuego Y la magia Y más durabilidad Es tipo AA No sé si la ralentí Yo lo veo igual delantejo Pero bueno No sé si la ralentí No sé si la ralentí hierba de luna creciente ja ¿Será que poder esta vez? Me volverá a matar Híjole, la verdad no sé Hijo de su madre, ese culo Es cuestión que me costó una eternidad Chirro de luna nueva, ¿qué es eso? Consume para recuperar el total de pedidos Ah, bueno No fue lo más útil del planeta, pero algo es algo Madre de desconocida En serio No man Nada sirve para que estuviera cerrado Ah, ya no, ahí fue por donde pase Estoy pensando Parece que está cerrado Aquí Entonces No, no, no No Chirro a 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 anillo de ladrón a 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 le estaba dando con el palo en la cara parece que tenía la espada en el palo aquí queda ah qué es esto a lo mejor si me asomo aquí queda ahí qué es esto una persona mosqueándose a 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